Muy bien, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Deyanina, Elizabeth, Fernando? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan? Hola, Manuel. Buenas tardes. Por acá, Elizabeth. Hola, hola, hola. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se ven, se escucha. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a dar un chancecito a que se conecten las otras personas. Muchos cinco minutos, igual voy un toquecito al baño, ¿verdad? Porque tengo casi que reunión desde las dos de la tarde de acá y ya regreso. Entonces, demos cinco minutos para que también le digan a sus compañeras las que faltan por ingresar. Gracias. 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 Muy bien, ya ahí lo logro apreciar. Perfecto. Ok, les cedo la palabra en este momento entonces para que nos expliquen, bueno, cómo ha sido el avance, verdad, del trabajo y cómo vamos con esto. Ya, sí, nosotras inicialmente partimos, como lo había señalado, el tema desde el troce de la temática, así que partimos con lo de arriba y desde lo más general a lo más particular. Nosotros habíamos hecho un bosquejo en donde pusimos el tema de la introducción y el proyecto IBIS y ahí nos dividimos el tema en la inclusión de mujeres en el axioma deportivo. Establecimos puntos, que era el tema del seguimiento del software, en los cuales tenemos que profundizar y añadimos una idea ahí. El apoyo de 100% a la mujer y su involucramiento a la actividad física, también profundizamos en ese tema. Y en el programa Mujer Maravilla, en el cual también profundizamos, establecimos el tema del territorio, el planteamiento del problema, los antecedentes generales, la población objetivo. Y ahí, en la parte de árbol de problema es donde nosotros añadimos eso. Y estamos ahí ahora, estamos desglosando el árbol de problema en las partes. También, en el árbol de objetivo, la justificación y análisis de profundidad, estamos en lo mismo. Análisis de alternativa, EY, y matriz de marco lógico. En el tema del análisis de alternativa, estamos con el tema de las charlas. También las estamos desglosando y poniendo ahí propuestas de charlas que se pueden dar. ¿Aló, se escucha? Sí, yo sí. Espera, espérate un poquito, Eli. Hablemos desde el principio, para que él vaya viendo las imágenes, lo que hemos ido escribiendo. En primer lugar, nosotros hicimos como una introducción, hablando sobre la Fundación LPC de Costa Rica, y analizando los temas de AT&T. Luego hablamos de la región Huétaro Atlántico, su descripción sobre el relieve, el clima, la vegetación, la economía y la población. La problemática de la región, en la cual pusimos que esta región alberga la mayor cantidad de indígenas costarricenses que presentan una gran problemática en servicios dentro de sus pueblos, en el área de salud, educación y empleo, y servicios bancarios, entre otros. Al desglosar las carencias que presenta la región es que al ser una zona rural se apresa la falta de infraestructura como caminos, carreteras y puertos, así como también la falencia en la cobertura de necesidades que detonan en los servicios básicos como salud y educación. Otro factor importante ha sido la excesiva inmigración irregular a la que ha desencadenado un fuerte problema de droga y narcotráfico, dejando una sensación de inseguridad ciudadana, siendo una de las problemáticas más fuertes de esta región, pues afecta directamente al entorno de los ciudadanos y la falta de seguridad en las CAI. Luego analizamos la problemática de la región, en la cual se menciona que tiene una excelente conexión con los países vecinos, también se ponen los puestos de los trabajos rurales fueron de menores, causan desbalances que causarían pobreza, falta de oportunidades, alguna desnutrición infantil, vulneración social, trata de personas, narcotráfico, narcotráfico, entre otros, logramos sobre la fundación Life Promise Charity. Por otra parte analizamos el proyecto IRIS, su finalidad, lo que se propone, el seguimiento del software, el apoyo 100% a la mujer, la actividad física, el programa Mujer Maravilla, el territorio el cual va a abarcar esta intervención, la problemática de tratar, que si bien el tema de la inclusión femenina en el deporte es un tema vanguardista actualmente, la cantidad de mujeres dentro del programa aún no es equitativa con el número de hombres que practican algún deporte, factor muy preocupante, la que al mirar la situación y realidad de grandes deportistas femeninas han sido destacadas, se aprecia un claro ejemplo de superación y esmero a lo largo de su trayectoria. La mayoría ha logrado emerger de una forma autovalente sin tener el mayor apoyo de instituciones gubernamentales, acto por el cual el proyecto busca redimirse y subsanar a través de una retroalimentación, dar posibles factores que pudiesen afectar a los estudiantes, como por ejemplo necesidades imprevistas e invisibilizadas que pudiesen presentar. Nuestra población objetiva es las estudiantes mujeres deportistas de la provincia de Limón, Huétaro Atlántico. Sin embargo, también se tiene como objetivo a las personas de la comunidad, ya que se espera puedan aprender y conocer respecto al tema de la inclusión de género y beneficios de la actividad recreativa como estilo de vida, en especial para aquellos más jóvenes del sector, de sectores vulnerables. Elizabeth, ¿puede seguir? Elizabeth. No les escucho. ¿A quién afecta? Esta problemática afecta desde lo general o particular, perjudica tanto a la comunidad como a las niñas de la región, ya que al no poder acceder a la actividad recreativa que la permite salir del foco de vulnerabilidad, a su alrededor no podrán ver un mejor porvenir y será inmerso en una rueda cíclica repetitiva a nivel transgeneracional, normalizando el ambiente de vulnerabilidad. Por otro lado, la población por el hecho de no progresar ha sido un cambio favorable, produciendo estancamiento en el avance para las futuras generaciones. ¿Qué lo causa? Si nos centramos en buscar una causa final que termine con el problema, caeríamos en un círculo vicioso de acto, en donde hay factores detonantes que finalmente perjudican la situación, no excluyendo a la población más vulnerable de niños, niñas y mujeres, y personas de tercera edad, que en situaciones golpeadas con rangos variados de pobreza, no siempre pueden acceder a recursos básicos como el alimento, vivienda, y lo más importante, un prospecto mejor para el futuro. La poca educación y respecto hacia la vida es una relación de desgaste, desgastante, es por ello que la Fundación promueve a la recreación a través de la educación hacia una mejor calidad de vida. Ahí en esa línea me gustaría más o menos, digamos, en esta estructura me parece bien, ¿verdad? Bueno, sí creo que falta como por ejemplo alguna, un poco de vinculación con imágenes, ¿verdad? No sé si le puedan pedir a don Daniel en eso como para que no quede tanto en prosa. También, ahí en el canal, ajá, ven, como con eso, como explicar un poco más vinculación con cuadros, con imágenes, ¿verdad? Ahí les acabo de enviar al canal de Telegram cinco investigaciones que pueden previsar como forma complementaria de este informe, principalmente para la región que ustedes están atendiendo. Estas investigaciones les pueden servir enormemente para el tema de nutrir con el contexto y nutrir con antecedentes este proyecto, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí deberíamos, deberíamos trabajarlo. Otra cosa es que recuerden que todas las tablas, cuadros, etcétera, siguen una lógica de titulación y fuente, ¿verdad? A estas tablas o a estas matrices no se las estoy viendo, ¿verdad? Aunque sea una fuente de elaboración propia, utilicemos métodos Chicago para citar, ¿verdad? O ustedes, ¿cuál usan APA? Sí, APA. Ok, entonces, bueno, en APA, creo que la última versión de APA ya prescindía de poner fuente, pero el título de la tabla sí. Entonces, nada más revisen por ahí, ¿verdad? Este, esos elementos. Luego, la numeración de páginas. Ahí no la veo. También el membrete del logo del proyecto Ibis. También tienen que colocarlo arriba o abajo. Eso por ahí. Y luego me gustaría irme un poco. Vámonos a ver. Avancemos dos páginas más, por favor, para ver una cosa. Vamos a avanzar ahí. Después de la justificación, si podemos correr un toquecito, por favor. Ajá. Ven, por ejemplo, eso es lo que a mí me interesa. En esta parte, nutrir como con esos proyectos que ya están ahí, ¿verdad? Nutrirlo en función de ir viendo qué se ha visualizado, cómo se ha visualizado, y para ver que se puede trabajar de forma conjunta. Eso creo que también es bastante importante en lo que habíamos visto. Creo que también, recuerden que faltaba nutrir un poco lo que habíamos conversado con Sebastián en septiembre, el del muchacho del ICODER. Creo que hay que revisar ese video que se encuentra ahí en el canal para que vayan hacia una orientación del contenido. Y creo que a este documento, por lo que me han mostrado, le falta esa visión de género desde el trabajo social. O sea, como trabajadores, como trabajadoras sociales, ustedes, ¿cuál es la visión de género? ¿Cuál es del mundo de visiones y definiciones de género con cuál nos vamos a casar para atender este proyecto? Revisen los documentos que yo les había enviado al inicio en el canal de Telegram sobre la visión de género y la integración del deporte a la mujer, visión de género y recreación, visión de género y espacios educativos y culturales. Porque creo que le falta como impregnar eso, la esencia de la filosofía que va a tener este documento y este proyecto como tal. Con base en qué nos vamos a regir, cómo vamos a construir esa conceptualización, cómo la vamos a vitalizar, cómo la vamos a guiar. Entonces, creo que esa parte filosófica le falta un poco. Debería ir un apartado al inicio del documento que diga sobre la visión de género que se va a impregnar en IBIS. Ven, por ejemplo, este tema del respeto a la mujer en el deporte y la actividad física, y también con las variables consecuentes que tienen. Vemos que aquí ustedes, ahí veo LGBTQ+, bueno, cómo es la mujer que forma parte de este grupo vulnerable en el deporte. La mujer negra, la mujer indígena o de pueblo originario, la mujer madre jefa de hogar, la mujer madre adolescente. ¿Verdad? Esas visiones que se tienen que impregnar. Recordemos que este documento se va a convertir en un documento oficial de la fundación para que se lleguen a tomar decisiones a nivel de política pública. ¿Verdad? Entonces, me parece que sería muy importante, muy importante, la sistematización en ese enfoque. O sea, ¿hacia dónde ustedes, como trabajadoras sociales, hacia dónde quieren impregnar la funcionalidad de este documento? ¿Qué quieren hacer en función de la filosofía de este documento? Para que la persona que llegue y lea el documento y vaya a tomar la decisión, diga, ok, nos están proponiendo irnos por este camino. Y genera ese esquema, ¿verdad? De ruta. Creo que eso es lo que le falta a este documento, ¿verdad? Falta por ahí esa visión, esa percepción, esa filosofía. El árbol de problemas y el árbol de objetivos está trabajado en función de lo que habíamos visto en la última sesión. ¿Verdad? Pero creo que sí le falta esa filosofía al documento para la toma de decisión. ¿Verdad? Entonces, tal vez ahí cuando repasen este video, tomar eso en cuenta. ¿Verdad? Por lo demás, a lo que me han presentado de momento, creo que vamos bien. Es cumplimiento de lo que habíamos conversado la última vez. Me gusta la definición y lo que abordan sobre medios de verificación. Recordemos también que si vamos a hablar de medios de verificación, tiene que pensarse en función de la gente que no sabe qué es eso. O en función de la persona trabajadora social de la municipalidad que llegue a trabajar eso y diga, ah, bueno, vamos a utilizar estos medios de verificación. Entonces, tal vez acotarlos o explicarlos o darle la vinculancia propositiva que están ustedes también esperando. Eso es, eso es importante de ver. Y por último, ¿verdad? Como les decía, tal vez darle esa vinculación y tenerlo por ahí. No sé si tengan algo más también que quieran conversarme ahorita o mostrarme. Hola, ¿se escucha? Tenía problemas con el micrófono. Sí, como mis compañeras, estamos viendo el tema de la idea de desarrollar, en este caso, debajo del árbol de problemas, una breve descripción. Y en base a eso, llegar al tema del rol del trabajador social y la intervención que se quiera hacer. También así con el tema de las charlas. Por ejemplo, en el desarrollo del árbol de objetivo y en la matriz de alternativa, dar una breve explicación, por decir así. Y en base a eso, después llegar a una síntesis que involucre eso y dar el tema del rol del trabajador social ahí. Como para ver la función en cuál, en qué dirección va y en base a qué. Será como una idea que estaba en proceso. Sí, y me parece que es una buena idea porque eso le da también una línea secuencial al texto. Recordemos que este texto puede luego ya convertirse en muchas cosas, ¿verdad? Por eso es el texto madre, si se quiere ver. Pero por lo mismo tiene que quedar tremendamente claro hacia dónde quieren direccionarlo. Eso para no perdernos, ¿verdad? Para no perdernos ahí, para no perder el hilo comunicativo de lo que queremos expresar aquí, por ejemplo, en la provincia de Limón. ¿Verdad? Entonces, me parece que va bastante bien articulado ahí en función de este ejercicio. ¿Verdad? Creo, como les decía, falta la visión filosófica de la visión de género que ustedes quieran impregnar. Pero me parece que van bastante bien ahí. Bueno, algo más, ¿verdad? Si no, para darles un anuncio a este grupo, o sea, a las que están trabajando el Proyectivis, como tal, el escrito. La próxima mañana tenemos una convocatoria de reunión de la Municipalidad de Limón. Entonces, para que se vayan preparando, para ir presentando ya el primer gran avance de esto. Necesito que tengan lista una presentación, como la vez pasada, bien bonita, la que trabajaron la vez pasada, incluyendo los aspectos que les dije. Una vez que la tengan lista, por favor, me envían un mensaje en Telegram y me dicen, profe, ya tenemos lista la presentación, porque vamos a trabajar directamente con la vicealcaldía y con unas personas representantes de la universidad en un proyecto que se va a presentar el 10 de diciembre. Entonces, ese día vamos a tener una reunión y ese día ustedes van a presentar el proyecto IBIS como tal. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, sí tratar de tener la presentación lista la próxima semana, ¿verdad? Con lo que se está esbozando el proyecto como tal, el proyecto como tal, hay que tenerlo listo, este documento, a más tardar el 5 de diciembre, ¿verdad? Entonces, tal vez para tener ahí listo eso, porque la reunión con la alcaldía y la vicealcaldía la tenemos el 10, el 9 o el 10 de diciembre. ¿Verdad? Y hay que hacer la presentación ahí del caso. Entonces, para que tomen nota de eso. Y ese día, pues, sí hay que conectarse también a la hora que ellos nos digan y nos den audiencia, no sé a qué horas vaya a ser. Entonces, yo les estoy confirmando las zonas ahí al momento en que las autoridades municipales nos hagan la audiencia. ¿Quedamos en eso, entonces? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, excelente trabajo, van bien, y como les digo, me gusta lo que veo. Ahora pasamos al segundo grupo, al segundo equipo de trabajo que está con el podcast. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial. Este, que nos va a presentar Fernando y Deyanira. Entonces, les cedo la palabra a ustedes y para mí es un gusto tener a nuestra invitada el día de hoy, con la cual vamos a compartir también un espacio y con la cual Fernando y Deyanira nos van a comentar que han estado trabajando en el tema del podcast. Así que les agradezco mucho y, pues, bueno, les cedo la palabra. Buenas. Para mí es un honor y un muy agrado presentar a Adriana Moreno, una jugadora profesional que tenemos acá en Chile, de Humboldt. Y, entonces, perdón, y me gustaría que ella se presente, Adriana, para el conocimiento de algunos, Fernando sabe, Adriana Moreno es mi prima, y por eso también es un agrado, y presentarle a Adriana, esta es mi familia, para mí Costa Rica es mi familia, mi segunda familia. Así que te dejo para que te puedas presentar. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Escucha, como me presentó mi prima, somos familia. Escucha, me llamo Adriana Moreno. Fuié, bueno, sigo jugando profesional. Fuié handball durante tres, cuatro años por la selección chilena. Mi meta fue salir a la mejor jugadora en Chile y lo logré. Con cada esfuerzo lo logré y... Ahora estoy jugando fútbol profesional en Everton de Villa de Marcos. Espero ya pegarme el salto. Así como... Bueno, obvio que toda la calma, porque siempre las cosas tienen que ir lento para que funcionen bien. Entonces, pucha, mi prima me dijo que si la voy a ayudar con esto, y obvio que la voy a ayudarle. Si es familia, si no la ayudo, yo creo que me matan. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad y que a veces se dan una vez en la vida. Súper bien, Adriana. Primero que nada, agradecerle, enviarle un fraterno saludo desde Costa Rica, ¿verdad? En este proyecto que hemos venido trabajando ya hace dos años, iniciando con Deyanina hace ya pues este tiempo. Y bueno, que nada, pues agradecerte, ¿verdad? Por el espacio que nos brindas. Yo sí tenía algunas preguntas en función del tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Para contextualizar un poco, estamos trabajando en una provincia aquí en Costa Rica que se llama Limón. Es una provincia pues muy afectada por distintas situaciones socioeconómicas, socioculturales, mucha vulnerabilidad social y pues ni qué decir de la participación de la mujer en distintos espacios, entre ellos el deporte, la cultura y la recreación. Y pues bueno, desde preguntas tan laxas que uno podría pensar de contarnos un poco la historia de dar el salto a selección nacional, ¿verdad? De representar a Chile hasta preguntas de también qué es lo difícil de desenvolverse en un espacio deportivo profesional siendo mujer. ¿Cuáles características considera usted, verdad, que las mujeres deben de tomar en cuenta a la hora de dar este salto profesional y que las organizaciones, ¿verdad? Políticas, universitarias, educativas, debemos tomar en cuenta a la hora de brindar espacios de inclusión a la mujer. Temas también del diferencial de pagos, para nadie es un secreto que estamos a años luz de que las mujeres ganen lo mismo en el ejercicio deportivo que los hombres, ¿verdad? Y también el tema del acoso y el machismo dentro del escenario deportivo. Entonces son algunos temas que quería traer a colación el día de hoy y que me gustaría por lo menos que desde tu experiencia nos narraras un poco cómo ha sido esa situación. Escucha, yo no, bueno, nunca me imaginé que yo iba a llegar así como, a llegar tan lejos tanto en distintos deportes. Porque yo, ¿cómo les puedo decir? Yo tengo como un don. Primero fui seleccionada en básquetbol, después me fui al handball, estuve los años que les comenté, y mi meta fue de ser mejor que las demás personas porque uno siempre tiene que surgir, pues. Entonces uno nunca se tiene que quedar con el nivel que sigue jugando porque uno siempre tiene que, eh, tiene que entrenar más duro que las demás, aunque cueste, pero uno tiene que, eh, empezar a escalar hacia arriba, porque esa es la idea. Y, pucha, ahora, pucha, yo me salí del handball porque, por una lesión que tuve, ahí fue, me corté el NSA, que el ligamento cruzado anterior con rotura de menisco en rodilla izquierda, y se fue el entrenador que quería. Era el mejor entrenador de Chile, por eso me tuve que salir del handball. Bueno, fue decisión mía. Igual si el día de hoy si me preguntan Adriana, ¿te gustaría volver al handball? Sí me gustaría porque está el entrenador que me gusta. Pero esa decisión yo ya la tomé, ya pues ahora tomé otro camino que sí se me dio la oportunidad de llegar al fútbol profesional, pero fue lo mismo que el handball, de ir escalando porque empecé el fútbol amateur, eh, pucha, pasé muchas lesiones, pasé por momentos muy difíciles, porque no es lo mismo el fútbol amateur que un fútbol profesional. En el fútbol amateur uno juega para divertirse, en el fútbol profesional uno juega para ganar, para pasar de niveles, por decir, pero yo, pucha, el día de hoy yo no me creo, no me la creo que esté jugando fútbol profesional porque desde chiquitita que tenía esas metas, hasta que se dieron, po. Son cosas que pasan a la vez del esfuerzo que pone uno, porque el que no pone esfuerzo lamentablemente se queda donde está. Pero uno tiene que ir escalando. Y si llega a la última escala, tiene que intentar de subir más a esa escala para poder surgir más como deportista y tanto como persona, porque la persona va lo primero. Siempre hay que ser persona antes que deportista. pero, pucha, aún no me la creo que esté jugando profesional. Pero hay que seguir, pues mi idea es pegarme el salto, como les dije, irme al extranjero a jugar y yo creo que ya cuando llegue a la selección chilena, que ese es mi sueño, y ahí yo creo que ya hasta cuando el cuerpo dejo, porque en las mujeres, la carrera deportiva es muy corta, en las mujeres es muy corta, porque, por muchas cosas, porque a veces uno puede ser mamá, el cansancio llega antes que los hombres, y el cuerpo no es el mismo, no es el mismo, entonces uno siempre tiene que estar consciente en un deportista que es la... hay que ser constante sobre como la alimentación, como los entrenamientos, porque en las mujeres es fácil decir, pucha, no entreno hoy, pero entreno mañana. Pero ya el rendimiento te va bajando porque uno tiene que ser constante. Los hombres, si ustedes se fijan, los hombres pueden entrenar todos los días, porque usted, como dice, en los hombres les pagan. El día de hoy la mujer no puede. En algunos clubes les pueden pagar, pero lo que más se ve es de que una mujer, siendo futbolista o deportista en cualquier tipo de deporte, hay mujeres que estudian, que trabajan y que juegan. Y eso, aquí por lo menos en Chile, es así. Es así. Hay como un 11%, 9% que acá en Chile les pagan a las jugadoras, que eso no es nada. No es absolutamente nada. Y hay en clubes que les tienen ayuda económica, que eso puede ser como un 15%, pero lamentablemente para que el fútbol o el deporte surja a las mujeres, un club tiene que invertir. Tiene que invertir porque así las jugadoras se concentran solamente en lo que están haciendo, en lo que estén estudiando, en lo que estén trabajando para juntar dinero para poder viajar a los entrenamientos, para poder comprarse los zapatos de fútbol. Porque hay clubes que no ayudan en nada, que no ayudan en nada. Entonces, eso es lo principal que un club puede hacer, porque el día de hoy la ayuda económica es muy importante para el deportista. Porque el deportista, para poder mantenerse, tiene que tener una buena alimentación. Y la alimentación es lo más importante de un deportista. Porque el que rinde menos, ya puede ser por masa muscular, pero no, porque tiene que ser por la alimentación. Entonces, el club que no invierta, es difícil de que la jugadora sobresalga. Porque las jugadoras se quedan tancadas ahí en el mismo club. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar, pero no actúan como se deben. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en tanto el fútbol, el básquet, por ejemplo, el deporte que sea. Y se me olvidó la otra pregunta. No, súper bien, súper bien. De hecho, que es súper interesante también, pues uno haciendo investigaciones, como buen investigador, ahí estuve leyendo algunos artículos de medios deportivos chilenos y te catalogaban en 2017, 2018, como la mejor jugadora de handball de Chile, ¿verdad? Incluso le quería preguntar a qué se debe ese aporo de Chapita, ¿verdad? Chapita, como lo ponían en los periódicos que estuve revisando. Y también, ¿cuál ha sido la experiencia en dar ese paso al fútbol profesional? A lo que tengo entendido, ahora estás en Viña del Mar, según lo que reviso en las notas periodísticas. Pero, ¿has sido de Tarapacá, de Iquique? ¿En algún momento tuviste que moverte hacia allá? ¿Esa migración también? ¿Dejar a la familia de lado? ¿Dar el salto, verdad? Y dar el salto a un equipo de fútbol. Donde ya compite, y también a lo que he estado revisando, es el segundo mejor equipo de fútbol femenino de Chile, ¿verdad? Con más títulos en segundo lugar. Entonces, el tema es ese. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Cómo ha sido esa vivencia de moverse, verdad? Y tal vez a las mujeres que hoy LPC abraza en la fundación aquí en Costa Rica, ¿qué les podrías decir de cuando tienen que emigrar del campo a la ciudad para convertirse en jugadoras profesionales o en cumplir esos sueños? ¿A qué retos se enfrentan y a qué oportunidades también se enfrentan? ¿Cuál fue un poco tu experiencia en esa línea? ¿Cuál fue tu experiencia en esa línea? Pucha, para güey yo, darme el salto fue algo súper difícil porque yo empecé como a los 12 años, menos, yo creo 9 años, a viajar sola. Porque mi papá es más deportista, porque mi mamá no hace deporte. Entonces, yo intenté y sigo los pasos de mi papá. Mi papá fue un excelente deportista. O sea, lamentablemente no pudo, no tuvo la oportunidad de llegar lejos como yo lo he hecho. Pero más de todos estos logros, lo hago más por mi papá, porque con mi papá no pudo. Él siempre me ha dicho que me gustaría verme lo más alto posible en el deporte. Entonces, yo lo hago más por él. De hecho, yo soy igual a mi papá, yo soy la foto de mi papá. Entonces, en jugar, fútbol, deporte que sea, es estar viendo a mi papá. Entonces, el apodo lo saqué de ahí porque mi papá la pilló de mi papá Chapa. Pero yo soy Moreno Martínez, no tengo nada de Chapa, pero como sé la foto de él, ahí se me inventó el nombre, Baila Fuego, y ahí me dicen Chapa. Pero mi carrera de deportista ha sido difícil, difícil. Porque uno, pucha, cuando a uno le ponen dos lados por seguir, un ejemplo, dos caminos. Y si a uno le dicen, ¿sabes qué? Chapa, en este lado yo te ofrezco esto, 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 otro. Pero en el otro lado no te ofrezco nada, pero vas a llegar más lejos. Uno no la puede pensarla tres veces y tiene que ir por el lado donde va a llegar más lejos. Independiente de que tiene que dejar a la mamá, al papá, a toda la familia. Uno sí tiene que ir persiguiendo los sueños de uno. Porque el que, el que, pucha, porque lo que pasa es que aquí en la vida uno tiene que ser justo y tiene que tener la mente clara si quieres ser deportista, porque el deportista el día de hoy está jugando en un club y te sale otro y teniendo tu familia ahí tú te tienes que ir. A mí me pasó eso, pues yo tuve que viajar desde como los nueve años. Empecé a viajar, a viajar sola, sin que nadie me acompañara, solamente iba con mi entrenador. Y yo me crié así, pues me crié en el entorno del deporte, a donde me decían, pucha, chapa, tenemos que ir a Argentina. Y yo era como que quedaba ahí, pues, pero mi papá me decían, mi mamá, mis tías me decían, si tú quieres ser una gran deportista, tú tienes que ir. No la tienen que pensar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No, uno cierra los ojos y dice que sí. Porque uno tiene que surgir como deportista. Porque el día de hoy ya, hay personas que uno, uno les dice, ¿sabes qué? Tú tienes un talento extraordinario, yo te quiero llevar lejos. Pero ellos lo ven por los papás. El día de hoy es así, yo conozco a personas que me dicen, chapa, yo a los 10 años me tuve que ir de la casa y tengo 22 y no veo ni a mi familia. Entonces uno tiene que ir persiguiendo sus sueños. A mí la vida mía me tocó así. Hasta el momento yo ahora me encuentro en casa, bien lejos de mi prima, porque mi prima vive al otro extremo de Chile. Pero estas cosas así, estas cosas así tienen que tener, en un deportista tiene que tener una mente bien clara. Porque el que no la tiene clara, lamentablemente, le va a pasar lo que le pasó a muchos deportistas, de que dicen... Entonces, uno, disculpen que me estaban llamando por teléfono y ahí avisé que no me llamaron. Pero uno tiene que tener en mente clara, porque lamentablemente el que quiere ser deportista tiene que tener bien en claro de que uno no se va a quedar 10 años en un club. Si uno tiene un talento extraordinario, va a ir pasando por cada club y eso va a echar de menos a la familia, puede caer en depresión. Lo que me pasó a mí cuando yo me fui a Everton, que fue algo que yo extrañé demasiado a mi familia, fue algo que yo ahí sí me sentí mal. Pero son cosas del deportista, el deportista sabe lo que se enfrenta. Hay momentos que a veces lo que uno más necesita es hablar con la mamá, hablar con el papá, estar con su familia. Pero hay días que yo, cuando me iba a entrenar en la selección, en handball, yo me iba durante un mes. Llegaba dos días aquí a casa y me iba un mes de nuevo. Entonces, lamentablemente yo vivía en Santiago. Entonces uno se tiene que enfrentar a todo eso. Y hay cosas que, me refiero que a todo eso, de lo que habla usted de la discriminación. En el fútbol pasa mucho eso en las mujeres. Y uno no puede decir que no, porque sí pasa. Uno juega y un hombre ve a una jugadora que es buena y empieza a decir cosas, pucha, discriminándola, de por qué juega a fútbol, por qué esto otro. Pucha, hay cosas que no se olvidan. Yo creo que si... Antes no... Yo cuando tenía siete, seis años, el fútbol femenino ni existía. Ni existía, porque nunca le dieron la oportunidad a las mujeres. Entonces yo creo que ahora el fútbol, tanto en lo general, yo creo que ha salido mucho a flote, porque se vieron talentos que jamás vieron. Entonces yo creo que si a las mujeres le dan esa oportunidad de pegarse el salto a jugar al equipo que sea con un poquito de ayuda económica, yo creo que la mujer va a ser mucho más feliz que un hombre. Aunque el salario que tienen los hombres fue extraordinario. Si se fijan, Messi se está ganando como unos 300 millones. Y en la mujer, la más cara aquí en Chile está ganando 500 mil pesos. Eso no es nada. No es nada. Para una futbolista profesional aquí que esté ganando ese sueldo, está pagando el arriendo de su departamento, o está pagando su auto. Y para eso alcanza. Entonces yo digo que igual sería mucho mejor que yo creo que muchas personas no tienen en mente de que sea más el sueldo tanto como el hombre profesional, como las mujeres, que debería ser un poquito más igual. Porque tanto como los hombres no necesitan, las mujeres igual. Porque hay mujeres que son mamás y son extraordinarias jugando fútbol. Entonces eso va, depende de la asociación de cada club. Porque el que no toca ese tema, jamás lo va a poder, no va a saber cómo plantearlo en una asociación cuando están todos los presidentes de los clubes. Entonces eso es importante. Para mí eso es importante. Perfecto. No, y Adriana, ya tal vez para finalizar mi parte de esta pequeña entrevista, ¿cuáles retos vislumbras a futuro para vos como deportista profesional? Está el tema de emigrar hacia otra liga profesional, ¿verdad? De fútbol, por lo que oigo en tus palabras. ¿Y a dónde te gustaría jugar? Y tal vez cuál futbolista femenina es tu referente, ¿verdad? En eso, o cuál deportista, ¿verdad? Como tal, es tu referente. Y terminar con eso. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Por qué a esa liga o a ese país? ¿Y cómo quieres vos que las niñas, cuando vean este video aquí en Costa Rica, te recuerden en un futuro o qué poder darle voz de mensaje a una niña en este momento que al rato es muy buena en un deporte, pero que tal vez no tiene las condiciones necesarias? Y cuando este video lo vean autoridades políticas, municipales, ¿qué consejo le das a esa autoridad? Escucha, yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien es de tener el apoyo. El apoyo de una persona, porque lo que uno más se puede aferrar es a una persona que más la apoye en lo que le gusta a uno, no que la critiquen. Porque, como se dice, en este mundo hay de todo. Y que las mujeres, que no les vengan a decir que no se puede, porque todo se puede en la vida. No porque sean mujeres, les van a decir que no se puede, porque eso jamás, a mí me lo dijeron muchas veces y a las finales estoy a donde estoy porque yo he tenido esa motivación de decir que esto se puede. A mí muchas veces me han dicho, ¿sabéis qué chapa? No podí y jamás voy a llegar lejos. Y el día de hoy estoy, gracias al esfuerzo que tengo, gracias a la motivación que tengo, tanto emocional como psicológicamente. Y son cosas que uno, el día de hoy, si le preguntan a una niña chica que yo ubico, que es extraordinaria en el fútbol, lamentablemente no tiene apoyo. Y entonces lo fundamental de un deportista es tener un apoyo, de tener como un pilar para poder que la agarre y que le dé un empujón para arriba. Esperen, esperen. Ahí llegó mi mamá, ahí interrumpió todo. Pero ese es como el mensaje que yo les puedo dar, de que nadie les venga a decir que no se puede, porque todo en la vida se puede. Si uno le pregunta a fútbol profesional, a cualquier deportista, como tanto Messi, Cristiano, ellos pasaron por lo peor de su vida, barriendo en la calle, de que ves si no podía crecer, que le tuvieron que infectar cosas. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, y uno tiene que ser constante. Si una persona no tiene los medios suficientes para poder llegar lejos, tiene que intentarlo, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. Y que no tiene, y que no sea ese pensamiento de mediocre, por decir, de decir, pucha, lo que yo veo muchas personas que dicen, pucha, yo voy a estudiar para poder sacar a mi familia adelante. Sabiendo que tienen un don increíble en el deporte, uno tiene que apoyar a esa persona y decirle, no, po, yo te apoyo hasta el final, pero no me dejes el deporte porque al final tienes un don increíble. Y eso pasa en muchos deportistas. Y eso tiene que ser tanto constante, tiene que ser perseverante la persona, y siempre con la humildad. Yo creo que la humildad es lo más importante. Yo soy súper humilde, y tanto como mi familia, que hay mi prima ahí. Y entonces, bueno, tiene que ser así. En la vida se va a encontrar todo tipo, de todo tipo. Y uno tiene que ser, pucha, tiene que ser oído sordo, como tanto adentro y afuera de la cancha, o en cualquier lado, porque la gente el día de hoy está distinta, es distinta la gente el día de hoy. Entonces uno tiene que ser, tiene que tener esa motivación de que tu familia nunca te dio. A veces hay personas que su familia no la ayudan. O puede que la ayuden, pero siempre falta un empujoncito, como un manager. Entonces uno ahí tiene que ir, tiene que intentar, tiene que buscar, tiene que buscar, hasta que lo encuentra. Entonces uno nunca se tiene que quedar con lo que logró hasta ahí nomás. Siempre uno tiene que empezar a surgir y a escalar. Porque así uno va a empezar a ser una gran profesional. Y sobre el deportista, que me gusta, tanto como la mujer, en el fútbol me gusta Alex Morgan. Solamente me gusta por su forma de juego. Porque es buena, su enganche. Me gusta, pero la persona que a mí yo más amo así como tanto en el fútbol en general, es mi papá. Mi papá, si usted me dice si es Messi, si es Cristiano, no. Es mi papá. Es mi papá porque mi papá si hubiera, su papá hubieran tenido dinero para poder llevarla a un club o pagarle los viajes. Mi papá hubiera sido profesional, pero lamentablemente no lo fue. Pero sigue siendo mi ídolo y mi todo para mí. Mi papá, es obvio. Soy igual a es como juego y espero seguir el mismo paso de esto. Y llegar hasta cuando el cuerpo ya diga ya chapa, ¿sabes qué? Tienes que parar y ahí uno tiene que poner paralel y porque ahí empiezan las lesiones. Yo llevo dos operaciones en mi rodilla izquierda por ligamento cruzado anterior con rotura menisco en la misma rodilla. Hace como dos meses y medio que salí de la operación y pucha, quedé muy bien al día de hoy me encuentro jugando y espero ser constante igual como les digo porque la alimentación es lo principal porque el que no se alimenta bien lamentablemente empiezan las lesiones tanto en las mujeres lo que más les preocupa como tanto cualquier deportista son las rodillas. Las rodillas porque uno empieza a engordar y el peso se va en las rodillas entonces uno tiene que ser constante y en todo tipo en los entrenamientos alimentación tanto el comportamiento deportista como persona entonces uno tiene que tiene que ser de esa forma el deportista si ustedes ven yo no veo ningún deportista que esté carreteando por decir saliendo tomando no porque ellos cuidan su imagen entonces uno tiene que ser lo mismo independiente de que sea mujer no uno tiene que hacer lo mismo porque a veces las mujeres dan mucho mejor ejemplo que los hombres y uno ahí tiene que tiene que decir lo que empieza ahí la discriminación cuando empiezan a decir no si tú eres mujer nunca vas a ser mejor que un hombre no mentira eso jamás va a ser así yo toda mi vida he sido mejor que mi hermano mi hermano tiene 25 26 años yo toda mi vida he sido mejor que él desde chiquitita porque siempre me ha gustado la persona que le gusta un deporte y lo hace es porque le encanta porque le gusta yo jamás he visto a una persona que haga un deporte y que no le guste porque eso ha sido eso queda como ahí pensativo uno queda pensativo porque una de las personas que conoce o que ubica es porque aman el deporte que hacen y es porque lo practican con esa pasión que uno nadie entiende entonces uno tiene que tiene que saber cómo cómo enfrentarse o cómo actuar frente a un deporte que a uno le gusta porque a las finales uno tiene que ser así si a mí me gusta el handball y quiero quiero surgir y quiero quiero cumplir las metas que tengo en mente tengo que hacer eso pero porque me apasiona porque me gusta porque entreno con carra por por todo motivo entonces uno tiene que ser así lamentablemente y una vez dice no si yo entreno así entreno así pero otra persona ya te está envidiando por atrás entonces uno tiene que seguir 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 porque la envidia cuando empiezan a criticar van a venir siempre siempre van a haber van a haber personas así tanto en lo personal como en los deportistas siempre van a haber entonces uno siempre tiene que tener ese enfoque de que si yo quiero ser la mejor jugadora de mi país tengo que entrenar y tengo que ser constante entonces yo el mensaje que les digo a las niñas es de que sean constantes de que tengan perseverancia de que sean humildes y que jamás aguanten a una persona que les digan que no pueden porque eso jamás ha sido así el que quiere el que como es la palabra el que puede va a querer o el que quiere puede algo así pero siempre tiene que ser esa mentalidad de ganadora jamás tienes que quedarse por vencida no es si pucha si no ganaste un campeonato no importa soy ganador igual porque llegué a ese campeonato y luché y porque transpiré todos los entrenamientos me lesioné salí de la lesión y uno tiene que ser constante y tiene que ser siempre una luchadora porque si no lamentablemente siempre van a empezar a decir cosas de uno entonces uno siempre tiene que tener esa mentalidad no excelente excelente me parece que es un muy buen mensaje y si viene en un momento donde verdad al menos aquí en Costa Rica el fútbol femenino ha venido de menos a más con la liga profesional la formación el trabajo que hace en esta fundación el PC de Costa Rica en el tema de apoyo a niñas en basquetbol fútbol béisbol entonces yo quería agradecerte Adriana por haber tomado parte del espacio yo sé que allá en Chile ya son como las 9 y 30 de la noche verdad me corrigen si aquí apenas son las 6 y 30 entonces aquí apenas estamos iniciando la noche agradecer porque también parte de la disciplina es responder a estos espacios y bueno quería ver si alguien del equipo de estudiantes tiene alguna pregunta me voy con algo súper interesante que creo que las estudiantes que están haciendo el trabajo escrito de la propuesta tienen que tomar un poco más de abordaje sobre el tema de nutrición ahí nos tenemos que devolver a Ocelote creo que Adriana nos tocó hoy un tema muy importante que es la nutrición y ustedes están trabajando con una zona altamente con problemas de desnutrición infantil entonces también eso es un llamado que hay que tomar en cuenta para ver entonces cómo vinculamos una cosa con otra y bueno cedo la palabra si quieren hacerle preguntas a Adriana para ya cerrar esta parte nos quedan siete minutos de la sesión de hoy entonces no sé si alguien quiere preguntarle algo a la invitada especial del día de hoy hola buenas tardes a todos más que una pregunta Manuel era dejar la invitación abierta para todos ustedes para que puedan escuchar el nuevo episodio donde también va a estar participando con nosotros Adriana y donde vamos a estar consultando y mostrando también este enfoque de género que es lo que queremos mostrar en el proyecto Ibis vinculándolo un poco también con la vida como deportista y su vida como personal también como hablaba ella así que eso los dejamos invitados yo creo que ya este domingo y si no el lunes va a estar siendo publicado este episodio para que lo puedan escuchar perfecto y no sé si Elizabeth Constanza o Javiera tengan alguna consulta principalmente con el tema vinculado al fenómeno de la nutrición y el deporte sí yo tengo una consulta Adriana hola bueno Elisa por acá referente a lo que nos mencionaba tú crees que ha habido un gran avance con el tema del apoyo deportivo a las mujeres desde que tú iniciaste tu carrera deportiva ahora en la actualidad por parte del gobierno o entidades privadas públicas hola Eli mira sí había un avance no tan grande pero para un deportista siempre va a ser bueno porque antes no sé no había ninguna ayuda económica ninguna ayuda económica el fútbol chileno era bueno yo voy a hablar por el fútbol chileno porque yo no sé cómo están los otros niveles en los otros lados pucha no había ese nivel de tener de ser de ser de ser tanto a ver cómo le puedo decirle ese nivel bueno como está en Estados Unidos como está en Brasil de ser competitiva no existía antes aquí porque las mujeres no tenían esa motivación de decir ah me están pagando yo me voy a dedicar solamente en esto pero el día de hoy sí se puede hacer eso porque sí en equipos como Fernández Vial Universidad de Chile Colo Colo Chavo Palestino muchos equipos más tienen su ayuda económica como tantos equipos que tienen completo un 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 sueldo para la jugadora y el sueldo está entre 500.000 4 450 y yo creo que tiene que haber más pero el tema de la alimentación es algo fundamental porque y sobre todo si tienen ayuda económica buena porque para poder alimentarte bien tienes que tener buen salario porque la alimentación no no significa de comer de comprarse una manzanita un plátano no se necesita de de comer todo tipo de en la semana comer eh tanto tanto proteína carne roja y todo eso va dependiendo de deportista porque el deportista que no tiene lamentablemente que no tiene ayuda económica siempre va a tener mucho más bajos rendimientos que con el que sí tiene ayuda económica porque si él se va a poder alimentar bien pero el día de hoy se ha avanzado demasiado lo que es el tema de del fútbol femenino porque eh dio el paso primero Colo Colo porque el Colo empezó a a traer a jugadoras de extranjera como tanto eh así ellas pueden alimentarse bien pero igual hay que dejar ahí en observación de que Everton antes le tenía a la jugadora no porque sea un equipo que yo estoy pero Everton en el 2007 2009 tenía jugadoras extraordinarias que ahí les les pagaban 700 mil 500 mil 600 mil ellos tenían un sueldo que yo yo con ese sueldo yo que no haría entonces lo principal es tener una ayuda económica para poder tener buena alimentación porque el que no la tiene lamentablemente se va a notar al tiro porque la buena alimentación es lo principal de un deportista si se fijan pucha eh Arturo Vidal Arturo Vidal yo a veces les veo lo que come y son cosas que aquí en Chile ni se ven porque es una alimentación muy distinta y y si uno compra lo que él come pucha le sale como doble el triple de del dinero que sale acá entonces uno siempre tiene que tener en mente de que la nutrición es lo importante en un deportista es lo más importante entonces de que si se ha avanzado en el tema del deporte si se ha avanzado él y se ha avanzado mucho perfecto gracias Adriana perfecto muchas gracias Elizabeth también por la pregunta creo que hay que puntualizar en ese tema chicas verdad en la parte del escrito creo que lo estábamos también dejando de lado y le abren a uno los ojos con este tema de la de la nutrición deportiva ese es otro ese es otro enfoque que hay que ver ahí y abordar un poco en ese en ese tema y nutrición con visión de género porque también Adriana lo dijo al inicio no es lo misma la forma que nutris verdad o los esquemas de nutrición para masculinos que para féminas eso también tiene que tomarse en cuenta en ese en esa parte del proyecto pues bueno Adriana yo quiero agradecerte mucho por el espacio quiero agradecerte también por la participación en el podcast por haber ayudado a a Fernando a Deyanina a Francesca verdad que están trabajando el podcast y quiero quiero aprovechar este este video para manifestarle mi agradecimiento manifestarle mi admiración son pocas las veces que realmente tenemos la posibilidad de escuchar desde un primer plano a una mujer deportista que sabemos no le han regalado nada ha tenido que salir adelante ha tenido que enfrentarse a múltiples problemas en función de una visión de género muy desintegrada de la realidad temas de solo usted sabe lo que ha vivido en temas educativos familiares deportivos y hoy que nos dé su testimonio es sumamente vital ¿por qué? porque tal vez esa niña verdad de talamanca de ziquirres de huapiles de zarapiquí de puntarenas espacios que tenemos aquí en costa rica vean este video y se den cuenta que por más adversidad que tengan siempre existe la posibilidad de poder demostrar las aptitudes y actitudes que tienen Adriana de todo corazón verdad le agradezco mucho esta esta oportunidad de entrevistarle de tener un acercamiento con usted y lo más importante Adriana siga por la ruta del éxito no me extraña nada que en algún momento en menos de dos años yo diga ah vea yo entrevisté a Adriana y ahí está en la selección de Chile jugando verdad este y me agradaría mucho que eso se convirtiera en una realidad así que de verdad agradecerle por este espacio Adriana y de todo corazón siempre desearle lo mejor y que siga progresando en su carrera deportiva muchas gracias muchas gracias y sobre todo gracias por la invitación gracias por por mi prima porque mi prima fue la que me contactó así que muchas gracias y y espero que estén muy bien eh un abrazo a la distancia yo sé que estamos muy lejos pero ahí cualquier cosita pueden hablar con mi prima y ahí uno puede hacer los contactos para para poder buscar a otras personas cosas así entonces en el fútbol o en el deporte que sea uno empieza a conocer a personas que gracias a personas uno aprende cosas que no sabe entonces hay cualquier cosa ahí estamos en contacto y muchas gracias no súper bien y de hecho Fernando tome nota porque también esa agenda de contactos se puede abrir en función de los podcast que faltan y en función del contenido que falta que es sumamente vital Chile siempre es un referente para Costa Rica en muchas cosas eh y sigo pensando que este tipo de proyectos siguen enlazándonos aún mucho más de Yanira agradecerte por el espacio chicas chicos agradecerles por estar haber estado el día de hoy acá y Adriana otra vez muchas gracias de verdad que les agradezco mucho y pues bueno la sesión de hoy ya la damos por concluida esperen más o menos unos 20 minutos que suba el video al canal de Telegram recuerden chicas revisar el contenido en función de lo que Adriana nos manifestó y Fernando y de Yanira quedó pendiente de la carga del podcast para este domingo y darle la difusión de corazón muchas gracias a todos que tengan linda noche por allá chao igual hasta luego hasta luego chao hasta luego chao chao